Hola, ¿cómo estás? Soy el señor a la tía, espérenme por qué no le daba la crista cámara, por qué no le daba. Hola, soy el señor a la tía, toca, bebé, todos los canales, entonces si ve y no le dan muchos dice, toca la de ocho dice, no, diez dice, no, es muchos, ¿cómo? ¡Beta! Entonces, vamos a verlo. Espérame, voy a ir a baño, espérame un momentito, voy a ir a baño. ¡Qué feo! El de pomo, el apestoso, guacara, 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 guacara. Listo, estoy acá, el estaba de baño, y entonces voy a ir a traer mi cámara, espérame un momentito. Ahí vengo, espérame, le caí. Aquí está mi cara. ¿Qué mal es esta? Vamos a ver... Vamos a ver... ¡Ah! Y dijo, ojalá ponernos co... Listo, voy a ver... ¡Ah! ¡Me dijo, caí! ¡Ah! 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 Listo, estoy acá, mire. ¡Ah! ¡Ah! Estoy acá... ¡Ay! Decaí para abajo. Mira, soy el de aniversa. Todo caraybe. ¡Ah! ¡Ay, ay! Listo. Voy a probarla de nuevo. ¡Ah! ¡Ay, decaído! ¡Estoy atorado en la cámara! ¡Ay, ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ay, ayúdame! ¡Ay, ayúdame!